¿Qué tal compañeros? Soy el Dr. Borja Bandera y en este vídeo vamos a hacer una review de los productos Bipelin. Pasemos a revisar los ingredientes de la loción. Vamos a ver primero los activos botánicos. Son los ingredientes estrella de la loción regeneradora Bipelin. Combinando ciencia y naturaleza obtenemos estos activos formulados a partir de ingredientes de origen natural. Estos activos vanguardistas han mostrado unos resultados excepcionales actuando a diferentes niveles. No solo han demostrado ser eficaces ayudando a evitar la caída del cabello, sino también a la hora de estimular su crecimiento y mejorar su aspecto y salud. Hablemos de Capixil. Su eficacia nace de la combinación del trébol rojo, rico en un compuesto llamado biocanina A, y el acetil tetrapéptido 3, un péptido biomimético que estimula la regeneración de los tejidos. Su principal beneficio es ayudar a combatir la caída del cabello. Esto lo consigue de varias maneras. En primer lugar, regulando la DHT, dihidrotestosterona, ya que inhibe la 5-alfa reductasa, tipo 1 y tipo 2, de forma eficaz. Al mismo tiempo, combate la inflamación crónica alrededor de los folículos pilosos, que causa y acelera su caída. Y por último, contribuye a fortalecer el cabello, mejorando la integridad de las proteínas de la matriz extracelular en la papila dérmica. Lo que obtienes así es un mejor anclaje del cabello y evita su caída. En cuanto a vaicapil, combina tres ingredientes naturales, la escutelaria vaicalensis y dos germinados, uno de trigo y otro de soja, que actúan de forma sinérgica para combatir la caída del cabello y estimular su crecimiento de forma significativa, aumentando la densidad capilar. Por un lado, actúa protegiendo los folículos contra el daño oxidativo para evitar la caída. Por otro, activa las células madre y aumenta la proliferación celular, lo que se traduce en un mayor crecimiento del cabello. Las pruebas en vivo muestran que vaicapil aumenta la relación anágen-telógen, activando así los folículos telógenos y extendiendo la fase anágena, lo cual mejora enormemente la calidad y la cantidad de cabello. En cuanto a Kerascalt, sus beneficios provienen del amla, conocida comúnmente como grosellas de la India. Este fruto tiene excelentes propiedades que ayudan a mejorar el aspecto del cabello y a combatir la alopecia androgénica. Actúa previniendo la miniaturización del cabello y el debilitamiento de los folículos, lo cual ayuda a evitar la caída del cabello. Esto lo consigue retrasando los signos de envejecimiento del cuero cabelludo, obteniendo un cabello lleno de vitalidad, más fuerte y con más brillo. Por último, estimula el crecimiento del cabello. Su uso ha demostrado aumentar el recuento total de cabellos y el número de folículos en fase anágena, es decir, en fase de crecimiento. Pasemos ahora a hacer una revisión de los extractos vegetales utilizados. Primero, el sopalmetto. Hoy por hoy, el sopalmetto es el ingrediente natural más extendido y utilizado para tratar la caída del cabello de forma natural. Sus principios activos comparten un mecanismo de acción muy similar a otros fármacos utilizados para este fin. Inhibir la enzima 5-alfa reductasa para, de ese modo, regular la producción de DHT. Causa directa de la alopecia androgénica. La forma más común de calvicie tanto en hombres como en mujeres. Al mismo tiempo, contribuye a reducir la producción de grasa del cuero cabelludo, manteniendo el cabello limpio y evitando la inflamación del cuero cabelludo. El ginseng. Este preciado ingrediente cada vez es más frecuentemente utilizado en tónicos y en champús anticaída, debido a los estudios que avalan sus beneficios. Primero, estimula el crecimiento del cabello a través de la activación de varios genes y proteínas que inducen a la fase anágena y aumentan la proliferación celular para que el pelo se desarrolle y crezca. Ayuda a evitar la caída del cabello. El ginseng lo que hace es inhibir la enzima 5-alfa reductasa también, al mismo tiempo que evita la muerte celular de los folículos pilosos y alarga la fase anágena. Además, estimula las células dérmicas alrededor del folículo, fortaleciendo el anclaje del cabello al cuero cabelludo. Y por último, evita la aparición de caspa. El ginseng es rico en saponinas, un compuesto antibactericida que ayuda a eliminar la caspa del cuero cabelludo y evita su aparición. El aloe vera. En el antiguo Egipto ya utilizaban esta planta para el cuidado del cabello. Por ese mismo motivo, es un ingrediente bastante común en champús y acondicionadores para el pelo. Su componente principal es el agua y es rico en vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos. Además, el aloe vera favorece el riego sanguíneo en los folículos pilosos. Al mismo tiempo, sus propiedades antiinflamatorias contribuyen a reducir la inflamación en el cuero cabelludo y a evitar problemas como la dermatitis seborreica. Mejora el aspecto del cabello, ya que es un ingrediente natural eficaz para mejorar la hidratación de la piel, posiblemente a través de un mecanismo humectante. En consecuencia, puede utilizarse en formulaciones cosméticas hidratantes y también como complemento en el tratamiento de la piel seca, ya que al ser rico en agua hidrata el pelo y lo mantiene suave. Y por último, pasemos a hablar de los aceites esenciales. La loción regeneradora Bipelin incluye una cuidada selección de aceites esenciales que entre ellos potencian su efecto y que poseen interesantes propiedades para el cuidado capilar. En un solo producto, podemos beneficiarnos de todo lo que la menta, el limón, la lavanda, la jara y el ciprés puede aportar a nuestro pelo. Veamos entonces, de forma breve, por qué estos aceites esenciales son un valioso recurso y se incluyen en la loción Bipelin. Para empezar, ayudan a evitar la caída del cabello. Esto lo consiguen mediante dos mecanismos de acción. En primer lugar, los aceites de menta, jara y ciprés estimulan el riego sanguíneo, lo cual facilita la llegada de oxígeno en nutrientes hacia los folículos pilosos, fortaleciendo el cabello y evitando su caída. En segundo lugar, todos ellos cuentan con propiedades antibactericidas y antifúngicas y actúan contra posibles microorganismos en el cuero cabelludo. De este modo, ayudan a regular el exceso de sebo e incluso la aparición de caspa, picores o irritación. El aceite de lavanda, además, contribuye a evitar la inflamación del cuero cabelludo y alrededor de los folículos pilosos, que puede acentuar la caída del cabello cuando no se trata. Por otra parte, tanto el aceite de menta como el aceite de lavanda han demostrado en investigaciones recientes favorecer el crecimiento del cabello de forma efectiva. De hecho, en un estudio comparativo realizado en ratones, la aplicación tópica de aceite de menta demostró resultados superiores al minoxidil. El aceite de limón, debido a su alto contenido en vitamina C, también ayuda a aumentar la producción de colágeno, un componente esencial del cabello, favoreciendo de este modo su crecimiento. Por último, mejoran el aspecto del cabello. Tanto la menta como la lavanda y el limón regulan el pH y evitan que el cabello se reseque. Actúan como un acondicionador natural humectando e hidratando el cabello y evitando así su encrespamiento. Música Música